Para que no se pierdan la acción de este momento, es el momento de la mamá. Fíjate, fíjate. Me quiere visitar este hueco. Ya abre la boca, no para los pendejos. Eso es malo. Muy compacto. Muchos han destrozado a una chica aquí. Muy bien. ¿Viste nueva? No puede ser. Ahora si te moriste, cabrón. Y aquí acaba la historia del semón. Soy yo. ¿Qué está pasando? Nos lanzamos el... Perdimos el marco. Y es que al final ha volado el barco. La FBC, bueno, Morgan, ha ido siempre por delante de nosotros. Ya, entiéndonos. Odio pensar que todo esto sea dividido a un error. A un error mío. Díganos la verdad, Omar. Y no se dejen nada en el título. De acuerdo. Todo empezó hace ya un año. Justo ahí, en la mitad de la película. Díganos el puto chisme completo. Díganos el puto chisme completo. un error mío. Ya, hermano. Esto se lo traigo. Estamos en el infierno. Sí. Se lo llaman Terracritia. Sí. ¿Como está? Entonces, ¿qué te caería bien, amiga? Una de las más chiquitas. ¿Qué estás sintiendo? Sí, debemos ir a la sala de mando. Capitán. Tenemos que darnos prisa o nuestra central caerá. Se me dio y ya no me quedan balas. ¿Quiere dar balas? El Anxdale estaba en lo cierto. Sí, el jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC. Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mandor. Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis. Bueno para las relaciones públicas. Sí, quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje. La FBC tiene que crecer mucho. Maldición. ¡Malditas cosas! Malditas. Maldita. Maldita. ¿Pero por qué viene conmigo si hay un buen profesor y pararlo, mamá? Esto es así, ¿qué hace? ¡Mira, madre! Creo que ese era... Sí, me portré bien. No te hagas seguro. Vale, hay que ayudarle a caminar. La central ha ordenado que te marches. Pero aún puedo luchar. No nos enamoré. No me convences. Vamos, agárrate. No podemos retirarnos aún. Hay cuero, hay civiles. Tenemos que hacer algo. No superan el número. Debemos reagruparlos. No solo el número, güey. Ya en una putiza. ¿Cómo he logrado hacer algo así con tan solo una docena de hombres? ¿Quién les armó? ¿Quién les armó? ¿Quién los bogus? ¿Quién llevará a esos terroristas ante la justicia? ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Se ponen los bogus locos y ni siquiera se puede ver que hay ahí. ¡Ay no, manes! No, no no, 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 no. No, no, no. No lo ветras. No, 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 no. No lo centimeters. No, no lo. No, no, no. No hay algo. No hay algo. No hay algo, no hay algo. Es un pacaño el cabrón Ay, güey Ay, puto ¿Por qué brinca esta madre? Un pico, un pico Un pico Un pico Ay, pues ya lo estoy agarrando a la puntería Ya para qué voy en el capítulo 11 Tanto ahí aquí Nota Eso está tonto Nota, no está Pobre, no Marihuana Ay, cargamos, ya que me era por aquí Bueno, encontré notas y balas Bueno, encontré notas y balas Tú resistes la ronda Tiene mala pinta, estás perdiendo sangre Es demasiado peligroso y moverno Necesita primeros auxilios ya Yo no le voy a dar explicación de los cambios Aquí deberíamos estar a salvo Pero por cuánto tiempo La unidad médica está en la plaza 4 Tal vez podríamos encontrar algo Volveremos, Caletti No te muevas Bueno, vámonos pares Muy guapa Bueno, vámonos pares Bueno, vámonos pares ¿Te refieres a Rayman? La única forma de que esos tipos valoren es con una mala cura Vale, de nuevo Los tíos y sus monedores No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ay, puta madre No metí Por aquí, la puerta planta está por aquí. Ah, voy a ir para otro lado. No, está abajo. Está aquí dos. Dos y medio. Ah, nivel cuatro. La vieja no está por aquí. No, 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 no. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, no, no. 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 ん 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